De camino Presencia en el norte En el puto hielo, venga Eh, Sureño y una chica con gorra vaquera Madre de dios ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Como que nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones es esto? Varios, varios inconscientes por lo que veo La chica con gorra ¿Vais a explicarme? No, la chica con gorra, usted no va a explicar ¿Qué ha pasado? Bueno, tú idea de primeras contra la pared Y luego la pistolera y hablamos del tema Tú también contra la puta pared Tú también contra la puta pared Venga, todo el mundo contra la puta pared Tú también con la pistolera contra la pared Venga Hay uno que se da el piro ¿A dónde? Se ha pirado el hielo con una moto ¿Cómo que se ha pirado? Se ha pirado con la moto No lo hemos visto Tiene la moto aparcada detrás, ¿no? Sí, se ha pirado Ya, hay mucha gente que tiene la moto aparcada detrás O en la esquina Atrás no hay ninguna Voy a acabar chapando este puto local ¿Se va a dar el piro? Pero en ese no hay nadie ¿Me explicas qué coño haces con este? Me lo he encontrado en la carretera He ido al hospital este del norte De aquí No había nadie Y ahora he ido a la ciudad A la ciudad aquí en el hielo Es que he trabajado aquí Ah Aquí hay médicos Suéltalo ¡Suéltalo! Suéltalo No te muevas, muñeca Madre de Dios ¿Tengo que hacerlo todo yo o qué? A ver, vigílame a la muñeca esta Y llama a una puta ambulancia Coño, que yo llame a la puta ambulancia Que lo vigilen allá los compañeros No le conoces de nada Conocerle le conozco Entonces, ¿por qué me estás diciendo Que te lo has encontrado? Porque no estaba con él Me lo he encontrado allí Ah, sí En el garaje de Paleto Sí, allí Tenía el coche guardado ahí Vaya ¿Y el coche de quién es? Mío Ah, sí Los papeles ¿Qué pasa? En este caso la agresión Dentro del Yellow Jack Ya está condenado Ha sido la Ha sido la señorita Del sombrero Andrea Morales ¿Qué coño le ha pasado A la tonta esta? Pues que ha Propronado una agresión A los sujetos del Yellow Jack Ya está siendo multada ¿Tienes ganas de bronca? No No, la verdad es que no Entonces, ¿qué coño haces? Bueno, pues se me ha ido de las manos Se te ha ido de las manos Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, señor ¿He traído? No volverá a ocurrir ¿Qué pasa? ¿Que crees que por llevar un sombrerito Ya eres lo que loco o qué? No No he dicho nada parecido a eso ¿Trabajas aquí o qué? No, no trabajo en el hielo ¿A qué te dedicas? Tenemos una granja de cerdos Una granja de cerdos De gorrinos Exactamente, gorrinos Gorrinos Y... Y trabajo en el Badulaque ¡Y en el Badulaque! Sí, señor Me gano la vida en el Badulaque Vaya por Dios Así que en el sur Nos comportamos Y en el norte Hacemos el gilipollas ¿Verdad? Pero, señor Si no tienen ni una queja de mí Que es la primera vez ¿Ni una? Yo creo que ni una ¿A qué coño viene esto? Pues ya le he dicho Se me ha ido de las manos ¿Por qué se te ha ido de las putas manos? ¿Por qué? Contesta Pues porque... Ha venido El hombre este que conozco Y nos hemos... ¿Qué hombre? Con el que me he peleado Y lo conozco Y nos hemos puesto a hacer... Decirnos cosas Y... ¿Qué cosas? Nos hemos empezado a insultar ¿De qué? De que... De que... Si sureño Que si paleta Que si no sé qué Vamos Que los dos sois igual de gilipollas Exacto Sí, ahora voy A ver El otro capullo El otro capullo Gerardo, ¿qué más? Mira a ver su puto DNI Que no está así Se la han llevado ¿Se la han llevado? ¿Qué pasa? Lo has tumbado, ¿no? Sí Muy bien Enhorabuena Lucky Luke Enhorabuena A ver Todos los capullos Que estáis aquí Sí ¿Qué pasa? Todos los capullos Que estáis aquí Como os vuelvo a ver Con la puta pistolera Os voy a meter Os voy a meter El triple de multa ¿Pero por qué? ¿Y el motivo? ¿Por qué? Claro, el motivo ¿Miramos el código penal? Pero eso de la ciudad Aquí en el pueblo es diferente ¿A que el pueblo es diferente? No me jodas Pues claro Ah, porque te crees Que mi jurisdicción Está en el sur Escúchame una cosita Si no pasáis aquí Ni hostias de tiempo Mira No venís a molestar ¿Sabes qué te digo? Acércate, acércate A partir de ahora Voy a estar aquí Día y noche No te lo crees ni tú No te gusta mucho Voy a estar aquí Voy a estar aquí Cada día Dando por culo Cada puto día Por eso mismo Voy a venir aquí A tocar los cojones A ti te gusta más Andar ahí por las callecitas Parando en un semáforo Bajando la ventana Mira a ver Mira a ver Palurdo de mierda Como te vuelvo a ver Como ¿Qué pasa? ¿Qué os creéis? ¿Los lleven del condado? Un trabajador humilde Un trabajador humilde Claro Esta tierra El norte El sur Toda la puta isla Es mía Y esta Mi puta Juris Uno por aquí Muy bien ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Otro por aquí ¿Pero qué hemos hecho? Muy bien Nos vamos a descojonar Todas juntitas muñecas Venga Otro Otro más Venga No, si aquí estamos de fiesta Vais a vacilar a vuestra puta madre ¿Qué te piensas? Que soy otro Gilipollas del norte Que está aquí ¡Eh, qué pasa! ¿Qué te crees? ¿Quién ando con rodeos? Mira Que yo estoy en el puto sur Gilipollas No implica que sea Un capullo de playa Os voy a dar El puto infierno Capullos Escúchame Muy bonitas bicicletas ¿Es con eso que vais presumiendo En el norte? ¿Y tú quieres un buayer? ¿Con la cabardina de mierda Que llevas? A ver Joder ¿Me vais a explicar Por qué coño Hay Gente inconsciente Dentro del puto yellow? Eh Yo llegué después Así que No sé ¿Quién coño Es el encargado aquí? ¿No serás tú, gafotas? Tenemos encargado Seguridad detenida Te veo muy calladito No, no Habla, habla No te oigo Detenéis aquí por detener Bonitas bicis ¿Son tuyas? Claro No hablo contigo Gafotas Gírate ¿Qué? Que no coño Que no me va ¿A qué te dedicas? Yo soy limpiacristales ¿Qué eres? Pasa aquí Limpiacristales Limpiacristales Otro altercado Y chapón local Os vais a hacer las pajas En el campo Con las vacas Con los bueyes ¿Pero cómo me va a cerrar el hielo, por Dios? No, pues ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué dices? No seas tan vacileta Porque Así En menos que canta un puto gallo Te vas a tomar por culo del taller, crack ¿Pero qué ha pasado exactamente? No sé De la que te ha venido Han dicho no sé qué No sé cuántos puntos Pero ¿Qué fue eso, Garen? Hostia, el mecánico Vas a darle besitos A tu puta madre ¿Vale? Sigue faltando mi madre Venga Valiente ¡Tu puta madre! ¡La caralla! Ya estamos Vamos para la comisaría Venga Tiene algo en contra de mí Todas juntitas, nenas Tiene algo en contra de nosotros Venga ¡Viva el norte! ¡Viva! ¡Viva! Vamos al supermercado ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Métele tres por gilipollas ¿Pero por qué? Tres por gilipollas Por graciosillo Me va a multar por insultar a mi madre Dios la hostia No, no, no Te voy a multar por insultarme a mí Por faltarme al respeto ¿Cuándo eres un tío? A ver, contame Le vas a dar besitos Al culo peludo de tu puta madre Otra vez, eh ¿Puede venir? Yo, ¿qué pasa? Sí, venga un momentillo Ahora voy, dame un segundo Ahora voy Venga, crack Paga 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 ¡Que pagues! Paga ¿No quieres pagar? ¿No quieres pagar, no? No tengo dinero Ah, eres mecánico Pero no tienes dinero Ya ves Ya ves, eh Ven conmigo, anda Uy, uy, uy Jefe ¿Qué? ¿Y el otro por qué coño va sin camiseta? Jefe Venga aquí No sé, hombre Venga, venga Espérate Ven conmigo, portugués Pa' adentro Pa' adentro, venga Cinco meses Muy bien Perfecto ¿Quieres jugar? Vamos a jugar Vamos a seguir jugando ¿Te parece? Venga, va No, no, no Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando A ver, señor Quítate la pistolera Quítate la pistolera Me lo quito, me lo quito Pero la vestimenta Yo no le faltó respeto No me lo faltó Vete a la tienda A quitarte la puta pistolera Que te vayas a quitar la puta pistolera Joder Tú, capullo Ponte una puta Me cago en la puta hostia ya ¿Qué mal huele aquí? Me cago en esos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí Nos pegamos como machos Si quieres Tenéis hasta los cojones ya A ver, Morkov ¿Por qué coño estoy solo aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo que solo? Si hay muchos ¿No ves la mierda Que se está formando aquí ¿O qué? Estoy solo Me cago en mi muerto No Señor, solo una pregunta ¿Tú qué quieres? Una pregunta y me voy ¿Qué? ¿Han detenido a Anacleto? Claro que está detenido ¿O lo va a sacar? Claro que está detenido ¿Es por esperarle o me malo, señor? Vete al Yellow Vete a pegarle de hostias a otro Para despejarme de uno Que no voy a pegar a nadie, señor Fuera de aquí ¿Cómo? No me lo imaginaba No me lo imaginaba Pues vámonos, mamaducas Tengo un mapa mundi en la comisaria Os lo enseño para que os ubiquéis Vale ¿Sí? Estamos esperando vehículos No se enfade, señor Claro Andando, que el Yellow está al lado Y va muy bien caminar Venga Venga, vamos Venga ¿No quieren que roben más vehículos? No, no Si es que si te veo Si te veo Robar un coche Te voy a empapelar el triple Muy bien, muy bien, muy bien Mira este carrito de golfo Vamos a pillarlo Yo no me... No sé ¿No? Como odio el puto norte Porrete Cambio mucho, hombre Que hubiera gente Por Dios, dime Cuéntame Cuéntamelo todo Si me detiene por una cosa que no he hecho Me tienen que indemnizar, ¿no? Dime ¿En qué parte de no llevar pistolera No entiendes? No, no, no Ahora ya estamos cambiando de tema Sois así Como las mujeres Pero es tonto Y menos Y menos con las mujeres gilipollas No, hombre Porque está claro que te sacan 20.000 millones de neuronas más gilipollas Cruz, ¿me copian? Sí, le... Eh, yo me voy a tomar por culo ya del norte Estoy a los santos cojones de esta gente Pasan todos unos putos cienillos Por favor No, es que yo paso Yo paso de aquí ya Tengo por culo ¿19? Paso ya del hospital Confirmo, Volkov Confirmo No, no Es que ya son todos unos putos cienillos O sea, paso 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 ¿Tú qué eres? ¿El capo? El capo, bro Sí, sí ¿Cuántos rehenes? ¿Cuántos rehenes? ¿Cómo rehenes? ¿Cuántos rehenes tenéis? Ah, pero yo vine a comprar Atrás tengo tres compañeritos con las manitas arriba Tres en total Que vengan para aquí ¿Para adelante? Bueno A ver, papi Dale, vayan contra la portita No quiero que salgan Nadie sale Hasta acá Hasta acá Quietito ahí Eso Vos también, ahí está Que pase ¿Qué pasa, amigo? Oh, fuck Hostia Vaya por Dios Sorry, man Bien Primer rehen ¿Qué quieres por él? Clave Roy Ha quitado la droga de la motocicleta, ¿no? A ver Sí Vale, de acuerdo Ya la he metido en una caja Primer rehen Clave rover No te la voy a dar No te la voy a dar Por las putas bravas ¿Qué? No te voy a dar La puta clave rover Por las bravas ¿Te ha quedado más claro? Qué inhumidad Perdóname que no te escucho Decímelo más fuerte, por favor Para la siguiente, ¿viste? No Te voy a dar La clave rover Por el primer rehen ¿Me has escuchado bien, mariconetti? Por el primer rehen Ah Ahora ya No tachantes, hombre No tachantes No tachantes Venga, valiente ¿Qué pasa? Una cosa Si llevas camisa Que no sea rayas, por Dios Capullo Mírate, chaval Váyase, váyase Váyase, váyase Váyase de aquí Fuera Escuchame Por un rehen No quiero que me toquen la moto ¿Me entendés? Lo que hay que no tocarle Que no le ponga ni límite de velocidad Muy bien, que salga Que salga el primer rehen Adelante Vale, ya estoy ¿Ya? Salí, salí ¿Dónde vamos? ¡Sale el primer rehen! Enhorabuena Muy bien Segundo rehen ¿Qué quieres? Conmigo Conmigo, caballero Tres segundos Negativo Superintendente Tres segundos Cacheada el rehen ¿Qué pasa? ¿Con qué veis lo voy? Cojo una Mary Van con dos motos Una tiene que ser una manche Y la otra es una mierda Pinchar un palo Otra vez con dos motos Me enviamos Hello Ahí estamos Bien, entonces Segundo rehen ¿Qué quieres? Segundo rehen La clave rover La clave rover Sí Y dámela porque le pongo un tiro No tengo ningún problema Y al segundo también le pongo un tiro Y para el otro rehen ¿Qué quieres? Para el último rehen Me diste el tiempo, ¿verdad? No te he dado ningún tiempo Ah, entonces mira Quiero para ese de ahí Ese que tiene Ese que tiene gorrita Quiero la clave rover Pero si me la acabas de pedir Y para el otro rehen Eh, queremos tres segundos Negativo No te voy a hacer nada a la moto Eso sí Cuando empieza la persecución Empieza la fiesta Y ahí tu moto puede acabar Como un puto colador La clave rover ¿Qué onda? A ver La clave rover La estamos negociando, ¿verdad? Eh, claro Y me la habías aceptado Pero todavía no salió el rehen Sí, boludo Pero yo quiero hacerte una pregunta ¿Qué tenéis? ¿Un palo en el orto metido Con esos gemidos que haces? Uy, este chabón Uy, ¿qué te pasa, chabón? Me está de meterte el palo ¿Cómo no sabía que usted tiene chabón? Bien, veamos A ver Yo te puedo dar la clave rover ¿Qué pasa? Que todavía te queda el pit El 100, la barricada y los pinchos Más los segundos Que en total Si cuentas Son unas 5 o 6 cosas Claro Por lo tanto Aquí hay algo que no cuadra Porque si tú tienes dos rehenes Y todavía te quedan unas cuantas cosas Por negociar Estás jodido ¿Qué significa? Que tienes que empezar a negociar Con el botín Eh... ¿Con qué? Con el botín Sí, pero no ¿Cómo? Que si quieres salir de aquí Y negociar con propiedad Bueno Depende lo que quieras coger Que no grites Que te escucho Que estamos a 3 centímetros Y 20 segundos Pero tengo un vidrio No me ves a la luz ¿Quieres 20 segundos? Tengo un vidrio Espe... Eh, ¿Pone 20% del botiquín? Ninguna... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Amigo, me la estás haciendo re larga Me estás haciendo re larga ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te parece o no? ¡Jajaja! 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 Es que 20 segundos son mucho ¡Ay! ¡No, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Así que por un reno doy un segundo! ¡Y por dos reno has tenido segundo! ¡Es igual que una oferta! ¡No, no te...! ¡A ver, flaco! ¡No te voy ya! ¡Que no estoy flaco, que estoy gordo! ¡Que yo como bastante bien! ¡A ver, gordo! ¡La concha de tu hermana! ¡Ahí, muy bien! ¡Jajaja! 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 ¡Pasaste a nafta, hijo de puta! ¡Viste, boludo! ¡La concha de la lora! ¡Por este reno te doy! ¡Por dos reno te doy! ¡Por dos reno te doy! ¡Yo no te voy a dar dos reno y por dos segundos! ¿Me escuchaste? Pues nada, pues saca uno y te doy un segundo. ¡No! ¡Saco uno y me vas a dar tres segundos! ¡No, te doy uno! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dos y medio! ¡Uno! ¡Dos y medio! ¡No le das dos! ¡Le va a dar dos y medio! ¡Te juro que me estás haciendo un poquito enojar, flaco! ¡Y tú a mí también! ¡Que no estoy flaco! ¡Que estoy bien sabroso! ¡Un segundo! ¡No subo más! ¡Jajaja! ¡Un segundo no! ¡Dos y medio! ¡Uno! ¡No! ¡Te chupa un huevo el reno! ¡Qué onda! ¡Lo veo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo no puedo con esta mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo no puedo con esta! ¿Has dicho que… Espera. ¿Has dicho que le chupe un huevo un reno? ¡Y le echó para un huevo el reno! ¡Que le chupa un huevo el reno! ¡Ah! ¡Pensaba que era un reno! ¡No! ¡¿Cómo que era un reno?! ¡Jajaja! ¡¿Cómo que era un reno?! ¡¿Cómo que era un reno?! ¡Jajaja! A cambio de que el de negro me acabe devolviendo la pistola que me ha robado el cabrón. Ay dios mío de mi alma, tío. No puedo, tío. No puedo con mi vida. Vale, no tiene nada. Había oído un reno, tío. Me chupó un huevo el reno. Son tres, tienen a un gitano esperando por un bloqueo. Ah. Espera, espera. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué tiene que estar esperando por un bloqueo? Sí, ha dicho, ¿está el gitano listo para el bloqueo? No sé qué. Lo estaban hablando detrás de la barra, haz lo mío. Gordito. Gordito hermoso. Sí, sí, ahora. Espera, espera. Zeppelin. ¿Qué te parece? A ver. Está preguntando, oigo rudo, está preguntando. ¿Qué me has hecho...? Me pregunta a mí. Me pregunta a mí. Volkov, ¿te parece bien? Es que... Me, yo... Me, yo... Es que... 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 Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, me pareció estupendamente la jugada. Sí, claro, claro. ¿Qué pasó? Me pasó estupenda la jugada, me parece muy buena. Muy buena. Muy buena la jugada, eh ¿no? Sí, sí. El cornú vale. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me pudo creer que se haya pirado en su puta cara. No me lo creo, tío. No me puedo creer que se haya pirado en su puta cara. No me lo creo, tío. Se va, tío. Se va, tío. Yo creo que el guacho este le dejó traumatizado. ¿Qué se va, tío? ¿Qué se va? Volcó. Que cuando se ha girado este, el Ren se ha pirado de la puta liconería. Hostia. Qué coño, hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime. Que no pongan piloto ese por el 40%. Vale, concedido. ¿Qué más? Ya está. Ya está, venga. Persecución. Venga, entrego el 40%. Pero la moto no la has movido. Ya está, ya está, tío. Ya está, ya está. Es que no tiene sentido ya esto. Es que no tiene sentido. Danos el 40%. Venga. Eh, dale. Ahí te lo entrego. Es que... ¿Cuánto, vieja, no? Que el Ren se ha pirado en su puta cara. Eh, 54.756. Vale. El tío... O sea, el tío... Constantemente se va, se pira, vuelve, se pira, vuelve, se va a la trascienda, se hace una gallola, vuelve... O sea, tío, ¿cómo no se va a pirar el puto Ren? Se ha pirado. Es que ha salido agachado, andando. Uno... ¡Cada, perrita! Y medio. Míralo, hostia. Es que no anda la moto, tío. Vale, cuidado que se puede tirar en el pier, eh. No, van a tirarse en agua, seguro. Seguro, seguro. Hay un barco en la orilla. No sé si va a ser para ellos. Sí, va a ser para ellos. He tenido el barco que hay ahí en la playa. Es para ellos. Estaba tirando a Marte atrás. Que un Z se quede y lo pare. Es que es lo que creo que se pasa con Wake. Sí, sí, me encargo yo. Era para ellos. Seguro. Y dice... Es que seguro parece que era para ellos. Y vuelve a la orilla. ¿Dónde coño se han encerrado? ¿Dónde? Uno ha caído, eh. En la autopista. El policía se ha encerrado. Es casi increíble. ¿Conway, si llegas a ver esto? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Y por qué coño hay uno muerto? ¿Ola? Nada, fue a trebarlo. Es que se me hubiera por riento en la cabeza. ¿Y qué? ¿El del barco qué? ¿Cómo hay nada? El del barco, eh... Está dando vueltas todas. Está en mares internacionales ya, el chaval. O sea... Tío, ¿qué coño se dónde está, tío? El otro ha venido, ha vuelto, se ha pirado, ha vuelto, no sé. Yo he disparado, el tío se pira, vuelve, es que ni... Solicito un 1037 en mi 10.000. Yo me llevo la mani. Yo solicito un puto psicólogo ya, tío. Esto no está... Ah, vale. Pensaba que la moto se había quedado incrustado en la página. Esto no está apagado, tío. Esto no está apagado. La madre que los parió. ¿Y este coche dónde coño sale? ¿Hola? ¡Baja del coche! ¡Baja! ¿Qué coño? ¡Hostia, que hay un MS! ¡Que hay un MS! Está guapo el coche, eh. Quédate una vuelta. Hay un MS. Lo solicito. Pero te ha visto... ¡Dios, te acaso! ¡Cógelo y vámonos a la espita cagando! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero si no va! ¡Para, ahora! ¿Cómo que no va? ¡Perece, perece! ¡Pero deja, por coño! ¡Pero deja, por favor! ¡Pero no se quieren parar! ¡El Microphone Muted! ¿Pero qué hace con este coche? ¡Qué coño, tío! ¡Hostia, que pone Michelin, eh, todo, eh! ¡Qué coño! ¡No le dejas subir! Yo le llamo el Volkov Mobile. ¿Sabes qué color le pondría yo? A ver, pa. Un rosadito así, chicle. Usted tiene un asesio con el rosa, ¿no? Sí. ¡Del mismo puto color que me pintaste el coche! ¡Y las llantas amarillas! ¡Joder, perra! ¡Que todavía no le he cambiado el color! ¡Poder! ¡Madre mía!